Un, dos, tres. El pito en el cumple, no lo vamos a tocar. Porque aunque lo toquemos debajo de agua, no va a sonar. ¡Blu, blu, 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 blu. Qué caro se ha puesto todo. Y no es que lo diga yo, pero el precio de la luz se ha puesto muy caro y le ha dado un consejo. Al que sea pescador, le digo que por favor, que los palitos de luz los cambien por palitos de cangrejo. Mi madre que es como yo, de toda la vida de Dios, que le da miedo dormir con el cuarto oscuro toda la vida. Lo que son las cosas, hay quien lo diría, que ahora le da miedo dormir con la luz en la encendida. Cuando llega la pleama, decimos la verdad y todo lo que pensamos, porque cuando hay pleama, aquí siempre nos mojamos. El concurso comenzó, nosotros lo demostró y se ven algunas cosas que por mi madre parecen bromas. Un cuartleto que cantó, vestido va igual que yo, que el falla ahora es la pescadería del Mercadona. En Camerín no los vi, ellos en frente de mí, se parecen un montón, es que hasta las caras son un reflejo. Somos igualitos, y dijo el cangrejo. Este año en Canadá, no vamos a salir a cantar, no vamos a daros besos, ni a daros abrazos, ni a daros un solo disco. Porque como pueden ver, somos maricos, somos maricos, somos maricos. Gracias. 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 Gracias.